Iba a dar charla al interior, por ejemplo, me regalaban verdura, verdurita, todo eso, me regalaban tres cajones de verdura. Digo, ¿dónde lo pongo? En el baúl. Pues lo puse en el baúl. Y había en el coche cada uno que subía y decía, ¿qué olor? ¿Qué pasa? No sé, hay un error barba. Claro, después diablo, uy, el olor que había en ese baúl. Te hago una pregunta, a ver de los falsos y verdaderos, ya merito una anécdota. Es verdad que dirigiendo a estudiantes en tu última época en el club, en un entrenamiento lo agarraste al principito Sosa, José Sosa, muy bueno él, volante por la izquierda, y le dijiste que fuera a comprar un hacha. Y nadie entendía nada, pero él te obedeció. Cuando volvió con el hacha le dijiste, ahora andá a echar todos los árboles porque estás muy flaco. Mirá lo que son esos brazos. ¿Verdadero o falso? No, es verdad. Verdadero. Tienes un físico para desarrollarlo. Sí. Entonces yo tengo un terreno en el canter. Sí. En el canter de Estillante me quedé con un terreno. ¿Te quedaste con un terreno? Sí, lo compré. Sí. Y entonces te vi, te crecen los hombugues, hombugues, hombugues. Sí. Y un día digo, vení, busqué un hacha y digo, andá, cortame todo esto que te va a ser bien. Y bueno, después venía todas las mañanas y dale, dale, dale a los árboles. Sí. Tipo, sí, pero bien. Bien. Le vino bien, le vino bien. ¿Te acordás el casamiento de Diego? Sí, claro. ¿En una par? Sí. De Maradona. De Maradona, por supuesto. Claro, estaba Nancy y la señora Ruggeri. Y Ruggeri. Sí. Y le mandaba bailando, digo, Nancy, vayan a bailar al lado de Gareca y la señora a ver cómo es la altura. No más. Y fue. Y al final después les tocó marcarlo. Pero no me di, ¿cómo era la altura? Eran parejitos. Ruggeri y Gareca eran parejitos. Ah, bueno, mamá. Las caras fueron. Y los jugadores conocieron que era la altura. Sí. Ya sintieron la sensación de ahogo. Sabían cómo te iba a ser el menú de comida. Cómo tenían que jugar, la táctica que había que emplear. Ahí tuvimos un mes. Y después en México era distinto. Ya nos asustaron. Y no venía nadie. Hasta que un día apareció un colegio de pibas, ¿no? Jovencitos. Y entonces, este... Le digo, bueno, hoy tienen libre. Y se organizaron los muchachos. Se organizaron, había un baile de disfraz lindo. Y fueron a la noche, fueron al baile ahí. Bien. Estuvieron, sería como hasta las 3, 4 de la... ¿Le había dado un horario a usted? No, no. Hasta las 2 tenía. Sí. ¿Y qué pasos apareció? No, no. Sí, ese día aparecí porque estaba... Fui a verlo. Siempre me gusta ver por dónde ando, ¿no? A la 1 estaba solo yo en el hotel. Y le dije a la señora, ¿tiene ropa? Sí, con la tía de ropa. Bueno, me preste la ropa... ¿Ropa de mujer? Ropa de mujer. Me preste una ropa de mujer, la señora, del hotel. Viste que ellos usan esas cosas esas. No sé, como unas botas. Sí, tipo de ropa de colla. Sí, de colla, claro. De colla, todo de colla. Entonces me distracié ahí con una pollera ancha, grande, viste. Y me mandé al baile. Y baile un ratito. ¿En el camino con quién se cruzó? En el camino estaba Bochín y Capia. ¿Y? No, dos cosas locas. Venían para acá solos, viste. Y cuando pase lo que le digo a esto. Entonces le dije al Boche. Y digo, adiós lindo, viste, a Boche. Y pase y seguí. Cuando llegué al baile, bueno, empecé a bailar. Entré, baile, baile, pum, pum. Baile como cinco minutos. Y a los cinco minutos, viste, que lo veía lindo. Estaba bien. Me arrime y arrullé y dije, vengan a las cuatro. Pero esperá que me vaya, para decírselo. Entonces me fui. Y bueno, estuvieron dos horas más. Pero era un equipo que nos entendíamos bien. ¿Daba linda? Hasta ahora. ¿Daba linda como mujer? ¿Quién? Ute, que se lo mataría.